Hola, pregunta 1. ¿Has llegado tarde a una fiesta alguna vez? ¿Por qué? Sí, debido al tráfico o porque me ha maquillado durante mucho tiempo. Por eso he llegado tarde a alguna fiesta antes. ¿Qué te hace ponerte droga? En muchas situaciones me pongo droga. Por ejemplo, cuando tomo licor, cuando veo dramas coreanos y cuando hago deporte.